Y ella es clama que se eleva y es un pájaro a volar En la noche que se encendió, estrella de oscuridad Que busca entre la tiniebla, la dulce hoguera del beso Que mal amara en sus labios, el infierno es este cielo La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día El de a mí, amaba sin luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Llegame hasta mi corazón En nuestra alcoba azul Mil, amaba El de a mí, amaba sin luz en nuestra alcoba azul así como un proyecto y aquí está el imágenes que la는 heredita que me ha permitido ver así tomando y con heredita y con el humildo